Yo creo que nuestra discusión tiene que ser... Entonces, en ese camino, yo lamento que se haya ido alejando, porque él lo expresó de una manera brutal, siendo como es un teórico, un docente muy importante, un economista. Nosotros, si algún papel tenemos, es el mismo papel que hemos tenido en nueve años. Yo creo que tengo que ser más carta abierta. Tenemos que tratar de explicar. O sea, nosotros no somos Cristina. No querramos hacer de Cristina. Cristina es de Cristina. Y ella elige el momento en que complejiza la explicación, ¿quién le va a decir a Cristina que no le ha referido a la historia política? Desde la historia, desde los inicios de la patria, hasta ahora, la historia del Perú. Toda la historia la ha tenido preferentemente. Y no es que el acto de Sabantino la renuncia a eso, a decirnos, ahora vienen los momentos de solamente ver el dolor de la gente y dejarlo con eso. No, esa es una... Es parte total de la lucha política. De la misma forma que PAN, Paz y Tierra no anuló las discusiones que tenían y siguieron teniendo cada vez y siguieron teniendo después de la Revolución y a propósito de cómo seguir y deshacer la guerra o hacer la paz, o llegar a la paz del rey Cristóbal. Todo eso eran centenares y centenares de páginas escritas, de debates, etc. Nosotros tenemos que estar en ese lugar. Y eso no nos va a impedir y no nos impidió nunca participar también en la lucha concreta. O sea, a mí me sorprende cada vez que venimos acá alguien nos dice que nos dejemos de poludear, que nos dejemos de hablar poludeces los sábados, qué sé yo, y que vayamos... Y cuando después tenemos que ir a algún lugar, somos un puñadito. Y siempre lo mismo. Como el otro día en San Dí. Como el otro día en San Dí. Siempre lo mismo. Bueno, digo, alguno se puede... Pero quiero decir, o sea, siempre hemos estado en la campaña. Siempre hemos puesto el cuerpo en la campaña. Nosotros hemos hecho movilizaciones, hemos sacado un volante. Bueno, que nosotros nos pongamos a hacer, como sugiere Alejandro, una colecta de forma de recaudación autónoma. Esto es una boludez. Las campañas son cuestiones centralizadas. Aparte, hay un volante único que se reparte, que tiene acá de los candidatos y la cosa. Es decir, en ese punto yo no tengo dudas. Tampoco tengo dudas en que vamos a apoyar la lista que salga, en la cual seguramente habrá algunos impresentables. Porque esa es la materia de la política. Tampoco vamos a salir a decir nosotros, no lo hemos hecho nunca. Porque impresentables ha habido siempre. Y siempre lo supimos. O sea, hay algunos traidores que nos sorprenden. No, ya lo sabíamos, lo conocíamos. Entendemos cuál es la naturaleza de la construcción de un frente político. ¿No? Después también hay gente que nos sorprende por la positiva. Porque por ahí no le teníamos una gran confianza. Y sin embargo, ese poco que eran, lo son hasta la muerte. Aunque no lleguen a los grandes lámparos, a los grandes luces. Entonces, en eso luego vemos lecciones. O sea, uno puede salir cada 15 días a las 3 de la tarde. O sea, para las 4 no hace falta salir y perder esta instancia de discusión que se mantiene desde hace 9 años. Y que algo ha sido mal la política argentina. Alguna cosa ha significado. Digamos. Y algo hemos hecho. En el otro lugar, somos un estudiado de gente grande que no hace ninguna diferencia parados en las esquinas. Y sin embargo, creo que tenemos que ir. Y sin embargo, creo que tenemos que ir. Como vamos. Y vamos a hacerlo patear. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es aportar ideas, aportar discusión. Es decir, no dar por hecho el endeudamiento. Uno puede cagarse el endeudamiento. Cristina lo señaló. Pero nosotros tenemos que decir un poco más. Hay compañeros que tienen que decir un poco más. Tenemos que decir cómo el endeudamiento está hecho para financiar la fuga de capitales. No es cualquier cosa. Es eso. Hay que demostrar la fuga de capitales. Hay que demostrar que el endeudamiento está hecho para solventar una situación en que, en virtud de la política que hacen, hay 5.000 millones de este año de déficit de la balanza comercial. Tenemos que decir eso. ¿Cómo sirve para financiar la entrada de chuchería, la entrada de aceite de oliva de no sé qué lugar de Italia o qué sé yo? Con lo cual, se adormece a la clase media comprando pelotudezas, comprando camperas de no sé qué a precio de saldo que después termina destruyendo la industria argentina. Eso lo tenemos que explicar. Esas son palabras, es teoría, son hojas y eso es carta abierta y si no es eso, no es un carajo, no es nada. No somos nada. Como un grupo de balanteadores en las esquinas, no, movemos la aguja. Es cierto. No movemos la aguja. Entonces, también vayamos a las esquinas, vayamos a otro lado, ¿cómo vamos? Algunos, algunos, algunos. Cada uno sabe la parte que hace. Acá se habló del tema de la razón de la derrota, y qué sé yo. A mí me parece que ese tema, bueno, no, seguramente no es el momento, pero la razón de la derrota no fue que Randazzo haya ido a la provincia, no haya ido a la provincia, no hay que reducir eso a una deficiente de ese tipo, no. Y la palabra traidor, a mí me parece que es una palabra grave, pero yo no tengo el tema de usarla, realmente no, pero quiero aplicársela a quien corresponde. Y yo no voy a considerar a alguien que toma una... O sea, en el caso de Randazzo, vamos a ver qué sería, fue señalado, Randazzo no pronunció ninguna palabra contra el proceso, no se autopriticó de nada, lo invitaron a un acto de Alfonso Carril, le dijo, esto se hizo por indicación de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo fui el director de esto, cuando lo invitaron a inaugurar, no dijo nada contra nuestro gobierno, nada, tipo elige, tiene un resentimiento, en un sentido no puede entender la naturaleza del resentimiento, porque un poco lo tomó este boludo, lo hicieron jugales, después un día se enteró por los diarios que ya no era, y que yo, pero digo, no vamos a entrar en eso, si hubiera ganado, esa no es una discusión que nosotros tenemos que dar, pero en ese conjunto, no todos son iguales.